Hola María de Variedades y Más, esta tarde nos encontramos con la banda Origen. Oye, prenden al público, pero dime tú cómo te sientes y quién es tu fan número uno. Bueno, si no digo que es mi mamá, mi mamá me corta el pescuezo, pero tenemos bastantes. Nosotros por medio de Facebook hemos creado fans en Ecuador, tenemos fans en Brasil, tenemos fans en México, en Venezuela, así que no hay una fan número uno, realmente tenemos mucha suerte de tener bastantes seguidores que están ahí atrás, atrás nuestro. ¿Es difícil abrir un concierto? ¿Es difícil prender a la gente? Este, sabe que sí, es bastante difícil, pero la gente de Los Ángeles es increíble. Realmente cualquier música que le pongan, cualquier tipo de artista están ahí para apoyarlas, están ahí para saltar. Apenas tú te conectas con ellos, que realmente es una de las cosas que nos fascinan bastante a nosotros, ya, tienes ese enlace con ellos. No es difícil, sino es que ya todo el mundo está teniendo una... No, aparte vi que ustedes se entregan al público. Tú, como cantante, te entregas y te entregas. Me da mucho gusto ver cómo la pasión ahora, hoy en día, los jóvenes que tenemos ahora como músicos. Dime tú, ¿cómo te sientes como mexicano, Paisalú? No, la verdad que es un orgullo estar aquí en Los Ángeles. Tanto hay mucha gente mexicana que también eso, como que uno dice, es como tocar más cerquita tu tierra, ¿no es cierto? Y no, muy, muy contento, muy contento con compartir este año con tantos artistas, con esta belleza y con estos dos galanes aquí. La verdad que muy contento y, por supuesto, por hacer una entrevista con usted, que es un honor. Y ahora, ¿cómo se llama su nuevo material, disco? ¿Qué es lo que están presentando? En estos momentos estamos promocionando nuestro segundo álbum, Mentiras en Estéreo. La tercera canción que tocamos se llama Disfrutas Fincid. Ella es la primera, el primer sencillo. Así que estamos en estos momentos con muchas ganas de ir a toda Sudamérica, México, para seguir promoviendo. En variedades y más, nosotros somos Origen. Y no se pierdan siempre de seguirnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos en OrigenWeb.com. Les mandamos un besito desde acá de Los Ángeles. Bye. Bye.